Durante tres años esta explanada fue el improvisado templo que acogió a los miles de peregrinos que llegaron hasta Conchi Viejo a venerar a la Virgen del Carmen. Sin embargo, a partir del 2015, la chinita podrá recibir nuevamente a sus devotos en su histórica casa, como lo había hecho antes por más de un siglo, ya que este monumento nacional fue rehabilitado gracias al trabajo asociativo de Mineralabra, filial de Freeport McMoran, la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Calama, con la asesoría del Consejo de Monumentos Nacionales, comuneros, fabriqueros y expertos en patrimonio local. Luego de seis intensos meses de trabajo, se realizó la ceremonia de entrega tras su rehabilitación, un anhelado sueño de la comunidad que estuvo enfocado en rescatar un símbolo de unidad atacameña. Es una importancia muy grande porque además de que se reabra para la afluencia de peregrinos y de público en general, es importante mantener vivo el patrimonio de nuestros pueblos y especialmente que esta iglesia con esta nueva restauración que ha tenido y con esta apertura de las puertas nos permita a nosotros seguir en la obra de la evangelización en los pueblos andinos y por supuesto seguir dando a conocer el patrimonio que tienen los mismos pueblos. Bueno, una gran alegría de haberlo logrado con la ayuda de todos los que colaboraron con nosotros y los supieron escuchar. Es una gran alegría y un gran regocijo por dentro que ella ya está en su casa. La participación de la empresa fue más allá de la entrega de recursos económicos, sino que también acompañamiento con participación de algunas áreas técnicas de la empresa también, apoyando a los fabriqueros, a la comunidad, a la Corporación de Cultura y Turismo, por ejemplo en los temas de prevención de riesgos, en los suministros eléctricos, en temas medioambientales, en temas comunitarios. La iglesia de Conchi Viejo fue rehabilitada con los estándares técnicos que exige el Consejo de Monumentos Nacionales y un equipo de profesionales del área del patrimonio, junto con una innovadora metodología que incluyó a conservadores y artesanos indígenas.